¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi pregunta es ¿Por qué lleva mid queen? La idea está brufado Ya respondí Aquí nada tiene sentido Yo no creo que queen le gana a Silas ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Está ganada ya No me gusta jugar contra timo pero Qué maldición que tengo que jugar contra un timo ¡Está! Ven para acá Se escucha la voz ¡Bien! C, S, Queen, S Timo, Jeva ¿Qué? Subiela Ahora mismo no tengo que Jugar tan así ¡No, wey! ¡No, wey! Está muy bien Bien La imagen es una Yo sabía que iba a pasar eso Porque Queen no puede ganar contra Queen no le gana Contra Zaylos Ay No me gusta No era necesario a pelear Pero comenzó a pelear sin razón Yo no entiendo Está a Oh En serio Estoy farmeando malísimo Está bien Voy a regresar a la base Ese cuesta Tiene problema Parece que no podremos ganar Porque nuestro mid y jungle Son cagones No parece Que son buenos Era la hora de regresar Ahora no necesita ¿Cómo pierdo el canon así? Yo también pienso lo mismo Yo me siento que estoy perdiendo Mi nivel de fuego Porque Estoy perdiendo muchos minions Ahora Farmea amigo ¿Qué hace ese cuo? ¿Qué hace ese cuo? Muy bien Muy bien No ¡Vamos! Oh mi adquis parece que si estamos bien eso pisa los hongos aquí mira si 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 que hace yo no entiendo que es lo que está haciendo esa verdad yo no entiendo con mi mente yo no estoy entendiendo que es lo que está haciendo ese amumu y cuánto le dio para quedarse tanto tiempo al tab esa vea no tiene ulti como quiera con el tiempo no me puede hacer nada va a pisar hongo parece que hay más hongo parece que hay más hongo no no me gusta no vengas yo yo dije que no venga y viene esta bromeando ese queen ese queen ese queen esta un poco rojo dije que no venga porque yo me iba a regresar a la base hola hola mix tu como estas voy a regresar algo ah estamos bien bien que no es que es no parece que tiene que usar el mid porque tenemos a Oriana ¿no? ¿no es verdad? No tiene que venir. ¿Por qué piensa una cosa y no piensa dos cosas este Queen? El problema es que el Queen es caca para usar en mid. Yo digo por qué. Porque Queen usa para molestar al top. Los campeones que pega cerca como Trynda, Jax. Esos campeones tienen que acercar para poder pegar. Pero Queen juega contra Salos, esos tipos de campeones. Entonces está un poco complicado para ganar contra ellos. Voy a comprar eso. Ese Teemo siempre regresa cuando yo regreso a la base. Esto está bien nuestro equipo. Parece no puedo entrar porque no sé dónde está el hongo. Por eso, si entro un poco un ching raro, entonces me voy a morir. Aquí hay hongo otra vez. Por eso... Por eso... Por eso... ¿Saben cuánto gana Doinbi por estremar cada día? Él gana más de 100 mil dólares al día. No me gusta. No me gusta. ¿Usted por estrem gana 50 mil dólares? No me digas. Yo gano 2 dólares más o menos. No me puedo quedar tanto tiempo aquí. Ah, nuestro mid está poniendo autopista. ¿Está? Vamos a ver El problema es que nuestro mid si pierde así Entonces no se puede ganar Oh, se movió bien Dijo por el pick Pero no se gana, meh Ok, Timo está en bot Ah, este Timo de mierda Siempre está poniendo el hongo Yo también quiero pelear Pero no puedo pelear Porque no sabemos dónde está el enemigo Si yo sé dónde está, entonces yo siempre voy a tratar de pelear ¿Por qué usa su EAC tan mal? ¿Qué es el enemigo de Timo? ¿Qué es el enemigo de Timo? Oh, basura de Timo, basura de Timo, man Yo no te perdono porque tú juegas con Timo, tab Ja, ja Salos viene, vino al tab Señor, ¿le gusta romper hongos? Sí, a mí me gusta romper hongos Primera kill Eso está bien Así tiene que jugar contra Timo, man Fácilmente Bien Yo no estoy pidiendo ayuda Que venga el tab No pises allá y hongo Ay, coño hongo de mierda En serio Noe Me voy a escapar Me voy a escapar Me voy a escapar No me gusta hongo que pone ese Timo Pero no hay problema ya Señor, ¿sabe que Doinby va a jugar en Diamond 2? No me diga ¿Dónde está el dinero para conseguir Doinby Diamond 2, man? No digas Él gana muchísimo dinero Él gana más dinero que... Él gana, yo digo Él gana La mayoría Un día Él gana más de Cien mil dólares Cien mil dólares al día, más o menos Él gana muchísimo Cien mil dólares al día parece que se regreso ah, ahí coño qué mierda lo que pasó mi equipo no tenía que usar mi teléfono para allá a mierda en serio bien bien de bien bien ¿Qué tipo de vaso? ¿Qué tipo de vaso? No me gusta. ¿Qué tipo de vaso? 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 Quiero hacer el barón. Ni siquiera quiere hacer algo. Yo no quiero mentir. Yo no soy una persona así. Yo soy muy directa. Una persona directa. Yo digo que es basura. Entonces es basura. ¿Crees que no? ¿No ves? Es basura. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me gusta ese eco. Robo de vida. Shit, ahora estamos en el año como 2014, 2012 más o menos. Entonces, está bien, pero no hay robo de vida para Laiya. Ok. 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 Que tonteria. Ok. 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 hicieron yo no entiendo que fue lo que hicieron mi equipo ahí que tonteria que tonteria de queen todo fue por la basura de queen tiene 138 fam me está bromeando yo me siento que estoy en bronce porque los bronce tienen así así tiene minion athro 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 está un poco enfermo athro 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 no es buena idea estar junto amigo Oh what the fuck Ya yo termine de comprar la cosa No puedo comprar más Voy a poner auto pistol tab No pelle jenja 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 Vieron F plus Ay basura de queen En serio 51.000 que yo pegue en esta partida Voy a bloquear F queen Esa queen merece Bloqueado Esta Oriana igual Yo no sabía que teníamos una Wow Esa Oriana tiene Estaba Esa, ese Amumu Estremea, vamos a chequear su stream Estaba 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 Estaba